Hoy quiero aprender Hoy quiero aprender mi caso presentaron una planta que tiene que tener una gran impacto para la nubalación de espada para el largo del mundo, para la crecimiento. Bueno, y tenemos una oposición de la gente que tiene la cual, que la son por atos a la noche para que trae un árbol, que hace un rezo, que hace hacer las áreas que tiene una preparación de memoria, que tiene la economía impotente, una negociación por todo el mundo, y esta viene algo por cabeza y su permiso para la gente, es bueno y bueno, según sé si es lo que va a parar. a mi me ha de evitar que se haga, y solo que se sienten a mi me ha de evitar que se haga, y no, pero tengo que pensar en lación de los que nosotros estamos en el camino de guerra. Los dos primeros voy a hacer algo así que nos quedan bien, que nos preocupen a que yo voy a hacer una vez más, más pronto. Entonces, no hablo de guerra, y eso es un poco de guerra. Los dirán que hago esto, tiene que ser desmachos, con sus trucos, con 500 kilómetros, y bueno, bueno, yo no sé qué entiendo. Por eso, todos los números que se han dado, que no, no se han dado el coste. No se han puesto por toda la pandemia en esta, que es una de las grandes empresas, que están en todo el mundo, pero no están en tres muchas veces, que no están en la escuela de 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 la escuela. en un argumento principal. Se que es el formato de, no sé, una persona se me viene a la parte de la que les damos, y ahora la gente no se le pasa que se te lleva a la intención en un papel de los actores de todos los niños. Y, además, en un momento, en un lugar especial, bueno, especialmente cuando no les conozco, pues, en un lugar de trabajo y en un lugar de acto, también es súper, súper especial, como un Pueblo que interna el país para y que pasa algo así. Es una buena fiesta hasta el presente del proyecto, pero no tiene nada más, 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 no tiene nada más. Nosotros somos con tantos nuevos, muchos grupos de personas, y también, por ejemplo, el pequeño, que puse un poco entre los пространos con un poco tuve la red de la movida y el cambio de diánsa, un pedazo de las opciones que no hay en el mapeño que sí que es espada y el pedazo de los destinos que no existe el propósito de las posiciones de la obra y los pasivos de la obra en la testitud en las primeras 2 de la espera de los tres de las áreas que no tienen las cosas como por decir, que a punto de ver todo eso, como dijeron, somos un grupo de la construcción de las plantas, un grupo de cuestiones de creación que hubo. Nosotros estamos en esta manera muy bien profesional, como intentó con esta posición de los ingenieros, que no hay más en lo que es lo que pasa, no hay todo el grupo de las comunidades que están en las plantas, que están en las plantas, que están en las es una impulsión y tenemos con una una persona que tiene . Muchas situamos, porque muchas muchas cosas sensaciones y muchas palabras para mí es una persona rein or person particulier las que las personas no ofre innocence y el público de nuestros saben ellos, pero noここ de alarma y lo que hacen más opinación subvers accelerator y de incomodar muchas gracias como quien soy extendido está el explotación en los medios no es lo mismo se llama claras, entonces la unción de una persona, un compañero, que ya está bien en cuanto fue realizado, por lo que hay que juntar con el mundo de salud de una persona, pero a partir de la mitad del pueblo por lo que hay más, no va a ser tan enfermera, tanto en el pueblo de la iglesia, para la ciudad, por lo que hay que comenzar, y yo creo que es que está comenzando con la idea de todo el mundo, algo que me haría, es que no es un hombre conocimiento de la construcción, y yo creo que fue, que lo quería pasar en el mundo, que lo tengo en la zona, y yo creo que es un grupo de cosas que me haría con la diseña, con la cara que me mataría, y yo creo que es un grupo muy poco de cosas, y mucho más.